Cuando iniciamos, teníamos un pequeño grupo muy reducido. Hemos ido avanzando. Y hoy pues estamos conservando ya en todas las concesiones más de 600.000 hectáreas. Y eso nos satisface, nos fortifica. Eso demuestra un interés de las comunidades que estamos más cerca a los bosques, de cuidar lo que nos pertenece. Y con eso contribuimos al Perú y al mundo entero. La Rete San Martín es tal vez una de las más grandes de las 11 que conformamos la Rete Amazonía Quelate. Somos un poco más de 50 iniciativas en todo el territorio. Y cuidamos en total el 20% de los bosques que hay en la región. Es una red bastante importante y como AMPA nosotros formamos parte de esta red. Somos su secretaría técnica, su apoyo. Siempre brindamos ese acompañamiento. Y es así que se dan nuestros encuentros regionales de la red Amazonía Quelate. Y en este caso de la red de conservación voluntaria y comunal de San Martín. Para mí, estar en esta asamblea hoy por hoy es muy importante. Para mí, para todas las áreas de conservación que estamos presentes. Porque ya estamos compartiendo espacios, experiencias, estrategias. Capacitándonos para nosotros también ir a capacitar a nuestras comunidades. Para mí es una bendición de Dios estar en este grupo humano de la red de conservación de San Martín. Nos ha enseñado a organizarnos y nos ha enseñado a conocer nuestras pequeñas áreas de conservación que tenemos. Cuando más reuniones tenemos, nos podemos estar más unidos. Y ver qué podemos hacer, qué nos falta, en qué mejoramos. Estos espacios de encuentros son muy importantes para vernos cara a cara, tejer lazos, celebrar nuestro trabajo voluntario. Y también intercambiar experiencias. Hemos aprendido sobre temas de gestión sostenible, comunicación, educación. También monitoreo de los bosques, proyectos para la sostenibilidad de nuestras áreas y muchos más temas. Siempre es un espacio muy rico para juntar esos esfuerzos que hacemos desde cada una de las partes del territorio. Para mí es algo nuevo, porque primera vez estoy viniendo a esta reunión. Y a mí me encanta. Está bueno para aprender y así enseñar a nuestros hijos cómo para cuidar todo lo que es del medio ambiente. Queremos agradecer a nuestros aliados que han estado presentes. Lisbeth, que es la presidenta de la red AMA. Hemos aprendido sobre los temas de gestión para una red de conservación voluntaria y comunal. Desde la ACP, Palmeras de Ocol, Molinopampa, también somos Amazonía que late. También ha estado presente el OSINFOR, donde hemos visto oportunidades para el reporte de reconocimiento de nuestro trabajo a nivel internacional a través de la figura de las OMEC. Y también hemos tenido la presencia del proyecto especial Guayaca Central y Bajo Mayo, que nos presentó el proyecto de inversión pública para apoyar a 24 concesiones para conservación. Así que hemos trabajado esos compromisos conjuntos para que el proyecto se cumpla de la mejor manera. Además, nuestro encuentro ha sido el espacio de presentación de una muy buena noticia para la red nacional. ACA, Conservación Amazónica, nos abrió las puertas del consultorio jurídico amazónico gratuito, donde vamos a poder beneficiar de apoyo legal frente a nuestros casos de delitos ambientales. Felicitamos además a la nueva Junta Directiva de la Red de San Martín y de la Coopera Más, que están asumiendo el gran reto de liderar esta red y su brazo económico, y de llevar adelante todos los planes conjuntos que tenemos a través de nuestros comités y de nuestra estructura de gobernanza. El breo para mí totalmente significa una vida entera, ¿no? Una familia. Más que familia, puedo decir, un reconocimiento total en mi vida, ¿no? Porque después de un tiempo de ser un deforestador y ahora verme un conservacionista, y eso me da mucha alegría poder contribuir a la naturaleza. Date cuenta que la Red Amazonía que late es tan importante porque no solamente es nosotros San Martín, estamos en nuestras regiones. Todas trabajamos para aportar un granito de arena para ser visibles. Queremos que nos conozcan, que conozcan nuestro trabajo, queremos que nos miren, que estamos aquí. Llevo en el pecho, por ejemplo, decir, soy voluntario, y estar dentro de esta red, no solo a nivel de San Martín, sino a nivel nacional, me emociona y también doy ánimo a nuestros más compañeros que estamos trabajando por conservar nuestros bosques, a seguir cuidando todo nuestro territorio que nosotros nos hemos propuesto, ¿no?, a cuidar. Gracias a la conservación, nosotros vamos a seguir conservando vidas, conservando nuestro ecosistema, el agua, el suelo, tener un aire bueno, para así de esa manera compartir con las futuras generaciones que vienen atrás nuestro. Hemos promovido lo que es en el colegio, enseñar a los alumnos para ver qué animales se va conservando dentro del área, qué funciones cumplen ellos dentro del área que conservamos. Un gusto estar aquí en esta reunión contigo, que quede aquí plasmado un video, que es la parte que yo me siento más orgulloso de hacer fuerza, y hoy en día tener personas como tú, que son jóvenes, que mantengan en el tiempo esta linda conservación que hemos emprendido. Cuando sea anciano, pienso de que voy a sentirme orgulloso de que la nueva generación esté ahí y que algún día digan, este señor hizo esto y estoy cosechando éxito gracias a su señor. Entonces quisiera morir en paz. Todo me pueden quitar en la vida, pero lo que no me pueden quitar es ser orgulloso de haber iniciado la conservación. Mis raíces están ahí, muchos de mis familiares, amigos, me dicen, oye, tú tienes otras oportunidades en otro lado, ¿por qué haces ahí? Siento que estoy contribuyendo para mis hijos y también mis nietos, para los niños que vienen detrás y para toda la región, el Perú y el mundo entero. Desde el Quinellal, somos Amazonía Quelate. Desde mi área de conservación, el Gran Uxachi, somos Amazonía Quelate. El Gran Mirador de Juningue también es Amazonía Quelate. Desde Cerro Blanco, nosotros también somos Amazonía Quelate. Desde Gran Uxachi, nosotros también somos Amazonía Quelate. Desde la Concesión para Conservación, el Breo, nosotros también somos Amazonía Quelate. Red de Conservación San Martín, somos Verdes, seamos lo siempre. Y también somos Amazonía Quelate.